tercera entrega de esta serie de vídeos de aplicaciones que no me pueden faltar en mi día a día para mi trabajo hoy le toca el turno al apartado multimedia así que vamos con la intro y arranquemos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio acá en el canal este hoy con cafecito no tengo mi clásico mate lo tengo pero bueno ya me tomé como dos termos hoy así que imagínense vamos a cambiar un poquito y de paso también como estamos de cambio les muestro ministro así súper rápido porque lo que me siguen habrán visto que estaba en debian con open box bueno lo que ven aquí es pop o es una maravillosa distro que la verdad que la interés el otro día haciendo unas pruebas y me quedé me quedé y así que tengo las dos tengo las dos instaladas debían con open box y bueno ahora en pop y estoy pero muy 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 contento con con pop bueno ya hice un vídeo sobre pop pues lo pueden ver acá se les dejo el enlace este es una súper una gran distro muy muy recomendable y más que tiene este modo tailing me encanta me encanta poco bueno volviendo al tema del vídeo como les decía en la intro hoy vamos a ver todo lo que es multimedia si este tengo varias aplicaciones para recomendarles y que para mí son necesarias e imprescindibles así que vamos a la pantalla y larguemos así no se hace muy muy largo vamos como dijimos a multimedia y de todo esto que ven acá la primera aplicación indispensable es más sin ella yo no estaría acá hablándole a ustedes es que hay de en life que en life es un editor de vídeo si ya más o menos calculo que todos lo conocen es un editor de vídeo súper recontra completo con un montón de opciones si para editar en cuanto a las preferencias miren todas las cosas que podemos acá agregarle a nuestra interfaz por ejemplo para capturar pantalla podemos capturar pantalla desde el mismo que en life el espectro de audio el explorador de medios histograma o sea tenemos un montón de cosas que como verán las tengo desactivadas acá tengo activado solamente lo que yo suelo utilizar bien es bastante completo a ver para mí es un excelente sustituto para los que están en windows y editan vídeo y usan filmora bueno para mí que hay del live es un excelente sustituto a filmora no es no estamos en el segmento de da vinci resolve son y vega no estamos a ese nivel sino que estamos en el nivel de filmora podríamos decir que en ese en ese segmento nos estamos moviendo y la verdad es una excelente alternativa por supuesto es como todo en el software libre hay que salirse de la zona de confort y animarse y aprender a editar vídeos con queda en live porque los que vengan acostumbrados de usar filmora se van a dar van a sentir que queda en live es mucho más completo es mucho más potente pero es mucho más difícil porque firmó la ya viene con los efectos preconfigurados ya viene con un montón de cosas que es mucho más sencillo se logra un muy buen resultado porque firmó es un excelente software pero hay que pagar la licencia hay que pagar la licencia y no nos va a dejar aprender tanto sobre edición de vídeo yo creo que caída en live sí porque porque hay que hacerlo todo más artesanal que lo que nos ofrece que en el live un montón de opciones sin para controlar lo que es las pistas de audio yo acá tengo configurado así como está es como viene configurado por defecto el sistema si yo lo que suelo hacer es agrupar de otra forma es muy simple por ejemplo si yo quiero que el monitoreo de clips vaya con él junto con el monitoreo del proyecto de que se se pinta de azul quiere decir que lo va a mandar ahí y se va a generar la pestaña acá abajo bien después acá abajo como verán tengo las opciones de efectos eso sí me parece fundamental tenerlo ahí bien con su propio espacio y acá vamos a mandar lo que es subtítulos el mapeo de tiempo voy a dejar solamente solamente acá abajo el mezclador bien y acá la biblioteca no la necesito así que lo vamos a sacar y con eso vamos a andar como ven puedo hacer un montón de digamos ajustar la interfaz a mis necesidades y básicamente acá en la bandeja del proyecto yo voy a enviar todos los vídeos que con los que tengo que trabajar y acá tengo para trabajar con la composición de la imagen tengo para trabajar con los efectos acá tengo estas herramientas por ejemplo si yo quiero cortar el vídeo si puedo hacer un corte ahí y puedo hacer agarrar la pista y hacer una transición y que puede ser fundido miren todas las opciones que tengo vamos a ponerle un fundido y la suavidad porque si lo dejo así ven es mucho más recta y si le pongo una suavidad más grande al 100% va a ser mucho más suave ahí está podemos invertir el efecto después hay a estos clips por ejemplo podemos agregar todos estos efectos que ven acá ajustos de imagen alfa audio canales o sea y además cuando vamos abriendo el árbol miren todas las cosas que se nos van apareciendo es decir nos da todas las herramientas para que hagamos un trabajo artesanal si ahora no requiere tampoco ser un experto o sea que aprendiendo lo básico podemos hacer hacer un vídeo de youtube y subirlo y editarlo y va a quedar medianamente decente y medianamente profesional les diría pero a medida que van usando que en el live y uno le va agarrando el gustito la verdad que es un excelente editor si tiene muchas herramientas y a la hora de ver en qué formato se puede exportar miren todas las opciones que hay 4k full hd hd formatos personalizados por ejemplo si quiero hacer vídeos para subir las redes sociales formos cuadraditos digamos para instagram para facebook o verticales para los estados de whatsapp es decir hay un montón un montón un montón de este opciones muy algo muy interesante es que tiene una opción que digamos la tienen todos los editores decentes que es este trabajar con proxys proxys es si yo trabajo con un vídeo lo que hace el proxy es crear como una imagen a baja calidad para no al momento para poder hacer la edición sin explotar los recursos de hardware con lo cual trabajamos con una copia en baja calidad pero a la hora de renderizar lo lo renderiza con la calidad original si eso acá en que hay en light se llama reemplazo clip de reemplazo y el nombre en la jerga es proxy si es trabajar con un proxy acá estamos en la página web de que hay del live que den light punto o hereje y vamos a ir al área de descargas y tenemos instaladores para windows para linux y para mac o es en todas las distros linux van a encontrar a aquel en life se los aseguró este pero también está como flat pack y está como app image si y como snap también en ubuntu de acuerdo la segunda aplicación del apartado multimedia es nada más y nada menos que obs estudio si obs estudio es un verdadero clásico para lo que es este el mundo de las del streaming si también para hacer capturas de de screen casting digamos mostrar la pantalla y demás un infaltable obs ya tiene todo una una trayectoria por detrás un equipo enorme de trabajo por detrás muchas opciones y podemos ir a ajustes para ver la cantidad de opciones que tiene acá vamos a configurar la emisión si ponemos nuestra clave de emisión de nuestro canal de youtube y a partir de ahí ya podemos hacer todo lo que es iniciar la transmisión controlar lo que es la salida del vídeo controlar todo lo que tiene que ver con el audio acá digamos está todo 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 muy muy abarcada las opciones que traen si este y configurar los atajos del teclado también cuestiones avanzadas que sugiero que no toquen si no saben lo que están haciendo yo eso no lo toco lo dejo como está este y la verdad que es súper recontra útil aquí podemos crear distintos tipos de escenas es decir podemos a ver es como un estudio de televisión esto para que se hagan una idea yo por ejemplo puedo colocar acá en la escena 1 un vídeo de intro en la acá le agregó en el signo más pongo escena 2 acepto y en la escena 2 pongo este un zócalo y un borde un marco de pantalla con el vídeo adentro si lo se puede hacer entonces yo acá al escenador le agregaría la imagen en png en formato png para que tenga también digamos sea un marco básicamente se muestre como un marco y el zócalo y ahí le agregó lo que sería el texto si todo esto que ven acá es lo que yo puedo agregarle el obs bien acá le hago la captura de pantalla y para hacer screen casting por ejemplo pero acá arriba se puede estar mostrando otra cosa por ejemplo el mar un marco mi mi rostro puedo configurar la cámara ahora lo voy a hacer con la cámara de la web cam de la computadora que es un desastre pero ahí estamos lo ponemos ahí y esto lo redimensionamos ahí si este si tienen una cámara con mejor resolución que ésta por supuesto que queda mejor bien y así vamos configurando nuestras escenas y de hecho una vez que terminamos estas escenas aquí donde dice colección las podemos guardar bien las podemos le ponemos un nombre y las guardamos si ponemos exportar se genera un archivo xml con esa configuración y después cambiamos de distro volvemos a instalar obs importamos nuestro archivo y ya sale ya listo de acuerdo acá estamos en la página de obs estudio que por cierto significa open broadcaster software sí y de entrada nos dice funcionamos en windows en mac os y en linux vamos a continuar con esto va a ser un 3 en 1 porque porque yo ya por costumbre les cuento yo soy usuario del año 2008 en el 2008 no existía short wave no existía software tampoco existía podcast pero si tenía a ring box y desde esa época si bien ring box quedó como algo un tanto anticuado por decirlo de alguna forma hay reproductores de música muchísimo más nuevo con algunas funciones y demás para mí ring box sigue siendo un clásico pero porque porque el ritmo que es muy muy potente no es tan potente como el viejo y popular amarok que los que ya peinan cana seguramente se acuerdan de que les hablo y saben de que les hablo amarok era el reproductor de música de cade era eso era la cosa más completa que se podían encontrar y superaba a cualquier reproductor propietario bueno después cade avanzó dejó a amarok de lado y lo lo convirtió en elisa y elisa no es como amarok yo sigo añorando al viejo amarok y para el mundo gtk para los genomeros teníamos a ring box ring box es muy potente también no tanto como amarok pero es muy muy potente pero porque me gusta tanto a ring box porque yo acá en realidad yo no escucho mp3 ya eso si uno quiere escuchar música pone spotify alguna plataforma de esa o el mismo youtube este y escucha música y ya no no tengo algunos mp3 pero no no los escucho en realidad la potencia de ring box es que es una poderosa biblioteca de mp3 pero lo sigo instalando y lo sigo usando porque tengo dos cosas interesantes una que tengo integrado para poder escuchar mis podcasts si tengo mis podcasts acá y tengo para escuchar la radio yo acá tengo configurada la radio con las que yo suelo que escuchar bien para poder este cargar la estación de radio lo que necesito es básicamente la dirección del stream bien que la mayoría haciendo una búsqueda en google este encuentran el stream de la radio que quieran de acuerdo estas son las radio más o menos que yo escucho entonces lo cargo acá y tengo todo 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 en una sola aplicación este para añadir una radio voy acá el botoncito añadir o sea más fácil no se puede hacer colocó el url añadir y listo ya queda añadida de última yo después puedo hacer en propiedades y ponerle el género se lo escribo yo sí y demás si ustedes son de lo que tienen una colección muy grande de mp3 ring box la maneja y la mueve muy muy pero muy bien acá vamos a configurar como queremos que sea la vista la reproducción si queremos que tenga un fundido como verán son opciones muy antiguas o sea esto del fundido entre pista y esas cosas y dónde va a guardarla donde va a estar la biblioteca de música o sea donde guardamos nuestra música nosotros y después tiene una serie de complementos también bastante interesante si queremos por ejemplo que traiga las letras las canciones y el álbum la carátula del álbum y ese tipo de cosas pueden ir probando y pueden ir viendo qué es lo que les les interesa activar yo la verdad que por defecto ya viene preparada para que me dé lo que yo necesito pero sino la otra alternativa que tengo es tener una aplicación específica para podcast y una para radio si en el caso de podcast uso una aplicación específica de genome esta es la aplicación oficial de genome es muy fácil de usar con el signo más agrego el podcast que voy a la dirección del canal digamos automáticamente se me graba en la primera pantalla tengo la lista de episodios ordenados por fecha estos son los que se lanzaron hoy ayer etcétera y acá tengo agrupado por pero programas si éste no tiene mucho para para configurar lo bueno que este listado yo lo puedo exportar si en formato o pml o tener un archivo o pml de cualquier otro programa y lo puedo importar aquí sí o exportarlo para usarlo en otro programa este así que está buenísimo que tenga esa opción y para escuchar radio shortwave shortwave es una aplicación oficial también de genome es una aplicación escrita en gtk y uno acá lo que hace miren no tiene tantas opciones si yo quiero agregar este un una estación de radio pongo acá y puedo directamente buscar acá o en la lupita escribo la estación de radio que yo quiera escuchar a ver una radio no sé radio marca creo que hay una radio marca en españa y ahí está sí entonces radio marca pongo acá directamente puede escucharla o la agregó a la biblioteca así puedo reproducirla directamente o añadirla a mí a mis favoritos digamos de acuerdo eso es todo lo que hace no no le pidan más este no no es muy digamos en ese sentido complicada miren en preferencia lo único que puedo configurar es que me muestren las notificaciones este digamos y se dedica a hacer solamente esto y lo hace bien básicamente si este y todo lo que tengamos en nuestra biblioteca lo va a ir mostrando acá de forma gráfica muy linda de acuerdo si yo puedo agarrar por ejemplo colocar le doy play y se abre el pequeño reproductor acá sí ahora vamos a pararlo para que no me salte el copyright de nada así que tenemos ring box todo en uno o si no o separado podcast y y el short web ni ring box ni genome ni la aplicación de podcast la van a encontrar en mac o en windows si bien amigos hasta acá llegamos con el vídeo de hoy hemos visto que aplicaciones no me pueden faltar las otras quizás por ahí puedo vivir sin ellas pero estas no me pueden faltar si ya sea para editar los vídeos que después ustedes ven en youtube ya sea para este capturar pantallas o hacer un directo o ya sea para amenizar las horas escuchando radio sí sí o podcast que me encanta escuchar podcast creo que con las demás las puedo dejar de lado porque las puedo de alguna manera suplir con algunas funcionalidades de que en el live de obés etcétera pero las que les mostré son imprescindibles y imprescindibles y imprescindibles así que nada que con eso terminamos el vídeo de hoy ya saben como siempre si quieren apoyar el canal suscríbanse es gratis suscribirse le dan a la campanita para que los notifique cuando hay vídeos nuevos también acá les dejo otras formas de ayudar el canal para aquellos que puedan con esto me voy despidiendo les dejo un fuerte un fuerte abrazo de gol para todos y los espero como siempre en el próximo vídeo acá en la garza resistente chao i